Por lo que resta de la semana se espera que el flujo de turistas en las playas del Pacífico Sur permanezca alto. Este domingo la Cruz Roja trasladó a un joven que tuvo un problema respiratorio y que tuvo que ser auxiliado en el río Barú. Las autoridades de la Cruz Roja piden a los turistas continuar alertas en especial con las corrientes marinas para evitar algún accidente. Durante cierre y principio de año no se reportaron casos en ninguna de las playas de la zona. Lo que es no exponerse, conocer muy bien la zona, informarse con los guardadías que son los especialistas en lo que la llamamos las corrientes de resaca y demás. Entonces, lo general no ingerir bebidas alcohólicas para ingresar al mar, lo que es la alimentación, dar un tiempo prudencial. En algunos casos se dice dos horas, tres horas, eso va a depender mucho del sistema de cada persona, pero lo ideal es que se dé un buen tiempo prudencial para poder ingresar. Otro de los llamados de la Cruz Roja es manejar con cuidado en el tramo que comunica San Isidro del General Condominical y viceversa. Lo angosta de la ruta puede provocar algún accidente. Y lo principal y la seguridad que nos hace la diferencia entre un viaje seguro y exponernos es conocer el lugar hacia donde vamos. Carretera igual, prepararnos el vehículo de anteriores para cualquier eventualidad mecánica que se pueda presentar, viajar con los dispositivos de seguridad muy importante y sobre todo respetar las leyes de tránsito y no sobrepasar en lugares peligrosos. Que sabemos que en el sector de Pérez Celedón a Dominical es un sector bastante de exponerse a la gente que hace virajes peligrosos. Entonces ahí nos vamos a exponer nuestra seguridad y las demás personas. Entonces, siempre respetando la señalización y manejando con precaución es como podemos hacer un buen viaje. La Cruz Roja continúa con sus operativos de playa durante todo este verano.